¿Qué es un cuadrilátero? Pues si eres aficionado o aficionada al boxeo, dirás que es un sitio donde se pelean dos. Pero no. Un cuadrilátero es un polígono que tiene cuatro lados. Rocío, ¿cuántos dedos hay aquí? Cuatro. No, aquí hay cinco dedos, solo que uno no se ve. Si no sería yo Simpson, no soy Simpson. Bueno, pues se puede organizar o clasificar según dos cosas. Si tiene cuatro ángulos iguales, o dos ángulos iguales, y si tienen dos lados iguales, o cuatro lados iguales. ¿Qué forma o qué polígono? El cuadrado de cuatro lados tiene los cuatro ángulos iguales y los cuatro lados iguales. ¿Cómo polígono? Los cuadrados. El cuadrado tiene los cuatro lados iguales y los cuatro ángulos miden 90 grados. Y los cuatro ángulos iguales. Ahora, que tenga cuatro ángulos iguales, que los lados sean iguales, dos a dos, es, ¿cómo se llama? El rectángulo tiene cuatro ángulos iguales y los cuatro, tres y cuatro. Pero los lados no son iguales, son iguales. Este con este y este con este. Pero este con este son distintos. Si fueran iguales, dos cuadrados sería un cuadrado. Ahora, que tenga dos ángulos iguales y cuatro lados iguales. Si tú coges y atrastas un cuadrado por aquí, ¿sabes decir, cómo te queda esta figura? Tiene cuatro lados iguales, pero los ángulos no son iguales. Hay un ángulo que es agudo y otro ángulo, otro par de ángulos, que es obtuso. ¿Vale? ¿Esto cómo se llama? ¿Santo? ¿Vale? Esto lo hemos puesto a nombre. Está muy fero, no ponedle el nombre a las cosas. Rectángulo. Y por último, tenemos al rebelde, que tiene solo dos ángulos iguales y dos lados iguales. Tú coges un rectángulo y ahora la haces así. Lo tumbas por aquí. Y te queda esta figura. ¿Qué se llama? Bien. Este ángulo es igual que este y este es igual que este. Y este lado es igual que este y este es igual que este. ¿Qué se llama? Rombóide. Rombóide. Esto es también como un rombo, pero un poco más. Es como si cojo el rombo y la vacía y me quedo un rombóide. La vacía está en un rombóide. Y me quedo un rombóide. La vacía está en un rombóide. Gracias por ver el video.